Una vaina bacana se avecina en la Universidad del Magdalena. Por primera vez llega a Santa Marta Héroes Fest Caribe, el principal festival de emprendimiento del país en el que emprendedores, microempresarios y actores del sector confluyen para fortalecer los modelos de negocio, la mentalidad empresarial y tener herramientas para crecer. Creo que traer invitados de México, cerca de 3.000 emprendedores de toda Colombia es una gran oportunidad que no se puede desaprovechar. Normalmente estos festivales se hacen en Bogotá, en Medellín y pues obviamente quien no tiene los recursos para desplazarse pues no puede disfrutar de un evento de esta naturaleza. Van a ser dos días en los cuales la Universidad del Magdalena se transforma en un gran campamento para la innovación y emprendimiento. Entonces quiero invitarlos a todos y a todas que participen y que disfruten este espacio. Durante el 20 y 21 de septiembre seremos epicentro de conferencias con expertos nacionales e internacionales, así como de más de 40 talleres especializados y de conexión empresarial con potenciales clientes, aliados e inversionistas para darse a conocer, inspirarse con historias de éxito y disfrutar de una agenda cultural y artística. Muy fundamental, es la principal Universidad de Santa Marta, es de muy buena calidad. Yo he trabajado con ella a través de la Universidad Nacional y tiene un potencial muy grande para el tema de emprendimiento e innovación. Este es un hito para la ciudad de que desde Impulsa, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio hayan llegado aquí a Santa Marta a realizar este gran evento, Héroes Fest. Este es el evento más importante del país de emprendedores e innovación. Debemos visualizarlo para que todos vayan a la Universidad del Magdalena a este gran evento. Héroes Fest es organizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Impulsa Colombia con aliados como Unimagdalena y la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena. Esta es una vitrina más para fortalecer el ecosistema emprendedor a partir de la innovación y la creación de empresa.